¿Qué es la maquinaria de Volvo? El Grupo Ascendum es un grupo de referencia en los sectores donde opera, en los que suministra equipos, alquileres y servicios para industrias de construcción, minería, extracción, transformadoras, reciclaje y también en el ámbito de las infraestructuras aeroportuarias, portuarias y ferrocarriles. La visión de nuestro grupo es ser uno de los mayores proveedores mundiales de soluciones globales de equipos para la construcción y la infraestructura. La facturación de Volvo maquinaria en España va a superar en el año 2014 los 50 millones de euros y a nivel de plantilla somos aproximadamente 120 empleados. Desde el año 2008 iniciamos un proceso de reducción de costes interno. Ese proceso duró hasta el año 2013 e internamente fuimos trabajando todas las líneas de coste. Y cuando ya en el año 2013 vimos que habíamos alcanzado lo que consideramos nuestro máximo recorrido fue ahí donde contactamos con ERA para tener la seguridad y la tranquilidad de que habíamos optimizado todas las líneas de gasto al máximo nivel. Inicialmente pensamos que internamente podíamos avanzar sin necesidad de consultores externos que fue lo que hicimos y ya teníamos buenas referencias por el perfil de empresa, por la cultura corporativa, por el tipo de proyecto y decidimos que era el momento de incorporarles. En ese sentido nosotros pensamos que fue un acierto iniciar este proyecto con ERA. Por tanto como empresa nunca vas a invertir en unos recursos humanos especializados en ese tipo de gestiones. ¿Por qué? Porque no es tu negocio. Y es ahí donde ERA tiene una ventaja competitiva, es ahí donde ERA te puede ayudar. Estamos hablando de que ERA aplica un grupo de consultores y la empresa designa un grupo de responsables de esas cuentas que tienen que trabajar conjuntamente. Y a lo largo de muchos meses hay reuniones, hay correos electrónicos, hay procesos con diversas iteraciones que hay que discutir o incluso negociar y entender y llegar a acuerdos que sea lo mejor para la compañía. Entonces ese director de proyecto internamente debe de ser capaz de ser un facilitador y tener empatía para poder engrasar esos circuitos y llegar al final al objetivo que se busca que son los ahorros. Ha sido un acierto la persona que fue designada porque claramente cumplía estos requisitos de facilitador, de empatía e incluso entrando en el terreno de transmitir una buena química entre todos los componentes de las diversas reuniones que ha habido. Y esto ha hecho que siempre la percepción de ERA internamente, en la mayoría de los casos, ha sido muy positiva. Las cuatro cuentas que finalmente se decidió que se iban a abordar en las que había recorrido para ahorros, pues eran cuentas, como decía antes, que no justifican tener gestores de alto nivel o especialistas, simplemente porque estamos hablando de cosas como es la limpieza de las oficinas o de los talleres, como es el control de los suministros eléctricos, que necesitan un conocimiento de ese sector muy especializado y simplemente no te compensa tener una persona de alto nivel ahí. Y ERA sí lo tiene. Estamos hablando de electricidad, de seguros, de telecomunicaciones y de la limpieza. Eso fueron las cuatro líneas que nosotros abordamos, con distintos porcentajes de ahorro. Hemos trasladado el proyecto a nuestra filial en Portugal, en la que ya han empezado los trabajos y vamos a ver como segunda prueba, la prueba piloto ha sido España, la segunda prueba va a ser Portugal y si todo va bien allí, nuestra idea es extenderlo a otros países donde el grupo Ascendum tiene compañías.